Muy, pero muy, muy buenas tardes. Esto es De Primera Mano. Mi nombre es Avistuñón. Gustavo Adolfo Infante se encuentra de vacaciones. Pero aquí tenemos un equipo. Ahorita se lo voy a presentar, no sin antes decirle a usted, que vamos a tener a una personalidad de proceder cuestionable, pero voz indiscutible. ¿De quién estamos hablando? ¿Se lo decimos una vez? Sí. Manuel José con nosotros aquí en De Primera Mano. Y este es el equipo coqueto y triunfador de Lalito. Vamos a hacer pausa. Y chau. Y chau, que nos acompañan esta semana. Y vamos arrancándonos con información, por favor. Porque esta información, pues, es seria. Salieron a la luz fuertes imágenes de la actriz retirada, Monica Dossetti. En ella se puede ver cómo presuntamente ella es violentada, incluso estrangulada por su propio hermano. José Dossetti aquí, todos los detalles. Vea esto con descripción. Estación física, que es lo que tiene esclerosis múltiple, pues, obviamente, no tiene forma de defenderse. Vemos cómo presuntamente el hermano es quien la estrangula. Y como le dice que yo también me quiero morir. Y ella le cuestiona, pues, ¿serás tú? Porque yo no. Y la verdad es que es fuerte. Sí impacta, impacta mucho. Nos deja sin palabras. Y es que de repente la gente que es sometida o que padece esta enfermedad, pues, tiene muchas complicaciones y la familia de repente no sabe cómo tratarla. Ahora, ¿cómo es esta enfermedad? ¿Cómo afecta esta enfermedad a las personas? Bueno, dicen que, de acuerdo a páginas médicas, que afecta todo lo que es el cerebro y todo lo que es tu médula espinal. O sea, afecta todo lo que es tu sistema nervioso. Y por más que se trata de investigar y desarrollar nuevos métodos para su cura, la verdad es que al día de hoy no se sabe qué es lo que origina o desata este padecimiento. Se ha dicho que es un virus, se ha dicho que puede ser de un defecto genético o ambos. Entonces, la verdad es que, híjole, es una enfermedad difícil, complicada. Y si tienes a un familiar a tu cargo y de repente ese familiar es como este señor, que es... Ay, no, a la cárcel. A la cárcel. ¿Y sabes quién tomó este video? Los vecinos se dieron cuenta del maltrato tan seguido que tenía y ellos metieron la cámara escondida y ni siquiera ella sabía, lo metieron escondida y ellos fueron los que grabaron los mismos vecinos porque veían el maltrato que sufría. Entonces, está muy fuerte. La verdad, estas imágenes creo que nos impactan a todos y esperamos todos que las autoridades tengan este... Pues tomen el caso bien en serio porque está bien fuerte lo que vimos. Que hagan algo al respecto. ¿Sabes qué? En efecto, aquí indiscutiblemente hay un tercero, presumiblemente, pues, que está denunciando a través de estas imágenes que graba en una cámara, podríamos creer que escondida, y que a través de un periodista, Carlos Jiménez, se hace la denuncia pública. No tenemos confirmado oficialmente si son los vecinos o quién, pero definitivamente sí había alguien que tenía conocimiento de esto y lo quiso hacer pública. Afortunadamente están las imágenes. Afortunadamente, es desafortunado verlo, pero afortunadamente estas imágenes precisamente le salvan la vida a Mónica. Ay, no, es algo terrible. Y esta enfermedad es muy fuerte. Una tía la tuvo y te vas destruyendo. Ella se hizo muy chiquita, ya no podía comer. Se le iba a la piel. Ay, no, terrible, terrible. Se fue acabando. Y a mí me da muchísima tristeza ver este video porque tú puedes ser esa persona que tiene una enfermedad y confías en tu familia, ¿no? Confías que te van a cuidar y te van a proteger, pero qué horror. La Fiscalía General del Estado de Morelos ya está investigando el caso de Mónica Dossetti y así lo compartió a través de un comunicado de prensa que dice, con relación a las imágenes difundidas a través de distintos espacios y redes sociales donde se aprecia una supuesta agresión en contra de Mónica N. al interior de su domicilio ubicado en el municipio de Tepoztlán, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una carpeta de investigación sobre los hechos. Y continúan, dice así, la noche de este lunes, el fiscal general Uriel Carmona Gándara condujo las investigaciones en un domicilio ubicado en la colonia Huilotepec, perteneciente al municipio de Tepoztlán, en donde se entrevistaron con familiares directos de la mujer afectada a fin de dar seguimiento a las imágenes difundidas en redes sociales sobre una supuesta agresión cometida en su contra por su hermano, identificado como José N. En el lugar de la entrevista de Mónica N. a la madre y se entrevistó a la madre y a la hermana, así como al hermano, que se observó en el video difundido que lo acabamos de difundir, otorga las facilidades para que ingresen las autoridades a la casa y para realizar las entrevistas y actos de investigación correspondientes. Quiere decir que el hermano les dio las facilidades para poder investigar, pero más pruebas que esto creo que son irrefutables, ¿no? Estas imágenes son realmente dolorosas, dolorosas y terribles para cualquier persona. Y cuántas veces no hemos visto a las nanas que las graban y lastiman a los niños o los papás que no son los verdaderos papás. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer, tener cámaras en casa cuando pasa este tipo de cosas. Así es, y con los resultados de las investigaciones y periciales recabados se habrá de determinar si se realiza la judicialización de la carpeta de investigación iniciada a partir del conocimiento de los hechos a través de la difusión digital en tanto la Fiscalía General del Estado de Morelos continúa la integración correspondiente. De no ser por este tipo de documentos, de pruebas documentadas en video, pues como tú bien dices, Charly, muchas cosas pasarían de largo y no se exhibirían así. Terrible, pero bueno. De primera mano nos comunicamos justamente con un abogado especialista en humanidades humanista, el licenciado Francisco Javier Hernández, quien nos reveló que efectivamente este caso de presunta agresión contra Mónica Dossetti debe investigarse de oficio. Claro. En este caso, en el Código Penal del Estado de Morelos, aquí sí la Fiscalía está facultada para hacer las investigaciones de manera oficiosa, es decir, no necesita ella presentarse a, ¿cómo se llama?, a presentar su denuncia. Esto es porque el artículo 200 bis del Código Penal del Estado de Morelos así lo establece y establece una pena de dos a seis años de prisión y 200 a 500 días de multa. Existen mecanismos de protección a las mujeres. En este caso, además de ser mujer, ella también es una persona que sufre una discapacidad. Me parece que ella tiene esclerosis múltiple. Sí, la Fiscalía, el Estado tiene esa facultad y esa posibilidad incluso de darle todas las medidas de protección. El problema es que, sobre todo en los estados de la República, no tienen tantos recursos como nosotros quisiéramos que los tuvieran. Y en muchas ocasiones, el ingresarla en una casa de seguridad, por ejemplo, puede ser que sea en detrimento de su propia calidad de vida, recordando que ella necesita enfermeros, necesita personas que la atiendan en todo momento. Claro, porque ella está dependiente de atención todo el tiempo, por lo que se presume, ¿no? Un paciente de esclerosis múltiple, pues en muchas ocasiones como en este está postrado y al retirarla de su cuidador agresor, pues ¿qué sucede con ella? Es algo que también la autoridad debe prevenir. Como dice la abogada, en muchos lugares existen lugares donde los cuidan, sin embargo, en algunos estados, los recursos económicos deberían entrar a una institución que pueda protegerla, que pueda arroparla, que pueda ayudarla, porque también, como bien decía, muchas de las veces cuando son enviadas a una institución al cuidado de ellas, también esta enfermedad creo que tiene mucho que ver, y se ha dicho, no soy doctor, pero se ha dicho que tiene mucho que ver con el entorno, y también el hecho de ir a una institución, por muy especializada que sea, no sabes cómo el cuerpo va a reaccionar, o la mente también, en cuanto al estrés que genera el sentirse abandonada, dejada, porque sí, estaba al cuidado de su hermano, pero también estaba la hermana y la madre. Entonces, son situaciones complicadas, difíciles, pero también debido a la filtración de este video, pues es un delito que ya se sigue de oficio, o sea, aunque no quieran, se tiene que llegar al final con este caso. Y así como decía nuestro abogado, Francisco Hernández, si se tiene que seguir de oficio la investigación, también es una responsabilidad de la autoridad, salvo guardar la integridad, en este caso, de la víctima. Exactamente, fíjense que una de las telenovelas donde brilló Mónica Dossetti fue en el Premio Mayor, con Carlos Buenavides, a quien tenemos el gusto de saludar de primera mano. Buenas tardes, Carlos, tú siempre un caballero, platícanos, ¿cuál es tu sentir tras ver estas imágenes de tu compañera Mónica Dossetti siendo violentada, Carlos? Bueno, en primera fue un shock, un shock terrible para mí, porque Mónica Dossetti, todos los que trabajamos con ella la quisimos y la respetamos mucho por ser una compañera puntual, profesional, amable, gentil. Entonces, pues a veces la vida da un vuelco de 180 grados y realmente la escena que vimos nosotros ayer, pues es terrible, ¿no? Entonces, no sé si se pueda perseguir como un de oficio, como un, ¿cómo se llama?, delito. Sí, un delito. Pero también, pues yo creo que están viviendo una crisis que no solo es de salud, sino también puede ser económica. Yo conozco a los dos hermanos y los dos eran gentilísimos, los dos eran amabilísimos y no consigo yo que hayan llegado a esta situación tan lamentable, tan dolorosa y que verdaderamente la frase que él menciona de yo también me quiero morir, pues ahí está reflejada la crisis que están padeciendo por la enfermedad de Mónica. Mónica era una muchacha dulcísima, bellísima. Yo la respeto mucho, la quiero mucho. Tengo muchos años de no saber de ella. Yo creía que vivía en Puebla, pero me dicen que vive en Morelos. Entonces, pues las autoridades deben de tomar cartas en el asunto. Y pues yo creo que en este caso también la anda, la anda debe de hacer una investigación y una ayuda. Y también, pues si se puede, no sé la edad de Mónica, es mucho más conmigo que yo, no sé si su edad le permita, por ejemplo, asistir a la casa del actor donde tendría una mejor atención. Pero, ¿qué te puedo decir? Estoy consternado, consternado por ver esta escena. Consternado porque realmente es una escena que me movió mucho, me movió mucho porque yo quise mucho y respeté mucho a Mónica. Y ella siempre fue una dulcísima mujer, una mujer educadísima, una actriz muy preocupada por su trabajo. Y yo suplico a las autoridades sanitarias, más que nada, que se aboquen a investigar este asunto para que la ayuden, para que, pues la verdad es que deben de estar viviendo un infierno, tanto él como ella. Y entonces, pues sacarlos de ese infierno, ayudarlos. Una ayuda psicológica, una ayuda, pues, ver, primero hacer una investigación de cuál es su verdadera situación, ¿verdad? Claro. Carlos, ¿cómo estás? Carlos. Yo estoy muy bien. Qué gusto saludarte. Yo estoy muy bien, Dina. Muchas gracias. Te saluda, Adis, Carlos. Entendemos, pues, la impresión, la preocupación que esto te genera. Viendo justamente ahorita en pantalla una escena del Premio Mayor donde, pues, Mónica interpretaba a Nagreta. Siempre le daban papeles de mujer acaudalada, con mucha clase, hermosa. O sea, es una mujer y era una actriz muy bonita. Es muy contrastante lo que estamos viendo, muy preocupante. Tú dices que conoces no solamente a Mónica, sino a su familia, a su hermano. ¿Te has acercado? Sí, su hermano. Pues, su hermano era un muchacho muy simpático, muy respetable, muy responsable, muy trabajador. Por eso te digo que esta vuelta de 180 grados en esta escena me impresiona tanto, ¿verdad? Pues, la gente cae en crisis emocionales, en crisis familiares. A veces la gente que está cuidando a un enfermo se enferma más y a veces cuidar a un enfermo no es cosa fácil, sino hay que tener paciencia, serenidad, tranquilidad y caridad para una enferma tan grave como está Mónica. Y yo creo que eso debe de hacerse una investigación, primero, psicológica, saber cuál es la situación de ellos, cuál es su situación económica, emocional y ayudarlos, ¿verdad? Claro, Carlos. A pesar de lo crudo de las imágenes que a todos nos cimbraron, estamos viendo una empatía de tu parte y apertura a no llamarle agresor al hermano de Mónica, sino ver que hay una crisis familiar y que debe tomarse integralmente y analizarse, no solo investigarse. Claro, sí, investigarse psicológicamente. ¿Qué los ha llevado a esa violencia? Si están en una situación económica mala, si están viviendo un infierno. Bueno, entonces, pues no es fácil, ¿no? Criticar es muy fácil, pero cuando uno no sabe las circunstancias que privan alrededor de un enfermo y la persona que la cuida, pues no sé qué acciones tomar yo, no tengo experiencia en esto, pero sí es muy lamentable. Y deseo que Mónica esté bien, que la cuiden, que las gentes que estén cerca de ella y las autoridades, tanto sanitarias como jurídicas, pues atiendan este caso, porque es muy lamentable. Don Carlos Bonavides, ¿cómo estás? Habla Charlie López, ¿cómo estás? Yo muy bien, bendito sea Dios, gracias a Dios. Muy bien. Oye, Carlos, y hablas de la enfermedad como cuando uno es un enfermo alcohólico que lo viviste, que es como un remolino que arrastra a la familia, ¿no? Que no sabemos realmente lo que es el núcleo, el enfermo, y cómo enferma la familia, ¿no? Por eso es que eres simpático con ella. Claro, con ellos, pues de alguna manera yo tengo un recuerdo de ellos muy grato, de ninguna manera una cosa tan terrible como la que vimos, ¿verdad? No, 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 no reconozco en ellos esa actitud. Pobres deben de estar pasando un infierno. Oye, Carlos, también otra pregunta, tú siempre has sido muy empático con toda la gente y cuando alguien has visto que le ha hecho falta recursos, has hecho cosas para poder ayudar, ¿en este caso podrías hacer algo por Mónica? Pues yo estaba planeando hablarle a Emilio Larroza, hablarle a Laura León, hablarle a los compañeros para que podamos allegarnos hasta Mónica y ver en qué forma la podemos ayudar, si es que la podemos ayudar, si es que los compañeros quieren unirnos. Yo voy a hacer también una investigación en la ANDA para ver hasta dónde este caso se puede ayudar o podemos cooperar en algo para la salud y la estabilidad emocional de ellos y la salud física de ellos. Es muy importante primero comprender cuál es su situación, porque cuando uno llega a esas agresiones, pues es por algo, tiene una semilla esa agresión. Entonces, no nada más es señalar con un dedo flamígero y querer castigar, sino también solucionar su problema psicológico, su problema económico y emocional. Gracias. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Soy Pausazo. Sí. Oye, a todas estas personas que están viviendo la misma situación, porque seguramente muchas familias que nos están viendo pueden estar viviendo esta situación, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué les recomiendas hacer para que no pase esto? Pues que las personas que están cerca de ellas recurran a las instancias que pueden solucionar el problema, y las instancias son muchas, pero la primera instancia a la que se debe de recurrir es a la salud psicológica, a la salud mental, al estado mental de las personas, es a quienes primero se debe de recurrir para ayudarlas, para comprender por qué han llegado a eso. No es fácil, no es fácil atender a una enferma y muchas veces la gente se desespera, se irrita, la ira los inunda, entonces es muy difícil criticar y decir, no, esto es un delito, pues sí es un delito, pero también se debe de hacer una investigación exhaustiva para saber su situación, comprender su situación y ayudar a su situación, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos, gracias por tomarnos esta llamada vía Zoom para de primera mano, te mandamos un abrazo. Yo les mando un abrazo a ustedes y les agradezco su preocupación, yo estoy muy preocupado por Mónica y le deseo a Mónica mucha salud, que sea una estabilidad emocional, que recupere el grado máximo de su salud, porque sabemos que es una enfermedad, sí, es una enfermedad muy delicada. Entonces, le deseo lo mejor a Mónica. Muchísimas gracias. Si me escucha, le mando un abrazo solidario y le mando todo mi amor y mi comprensión y sobre todo, todo mi respeto. Un abrazo también a ti, querido Carlos Bonavides, quien compartiera créditos en melodramas tan famosos como el premio mayor, famosos mundialmente hablando. Y bueno, como ya lo informamos, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ya inició una investigación de oficio la noche desde lunes por la noche. Vamos a escuchar sus declaraciones. No, no, no denunció ningún familiar. Nosotros iniciamos la investigación a partir de la información gráfica que circuló en redes sociales. Tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del Estado al domicilio de esta persona. Estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, la persona que en apariencia en el video se ve agredida. Y en las próximas horas, pues el equipo de Fiscalía va a determinar si procedemos con una judicialización en contra de este señor o no. Es su hermano, lo que ya sabemos que es su hermano, tiene una relación muy cercana. Estuvo la mamá, estuvo una hermana, estuvo la familia. Los médicos de la Fiscalía, el psicólogo y el médico elegista la van a ver en estos días. Entonces vamos a tener un resultado en esta misma semana. Vamos a definir si es necesario darle un abrigo, albergue. Sin embargo, la mamá, la hermana y ella misma dijeron, manifestaron estar a gusto. Estamos ahorita otorgando medidas de protección. Vamos a dirigir oficios a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Vamos a valorar si es necesario el uso de un brazalete de emergencia. Sin embargo, anoche mismo, cuando nosotros intervenimos, llegaron los familiares. Entonces ella está cuidada, no está sola, no está sola con el hermano. Oye, pero a mí mi pregunta es, ¿sigue ahí el hermano? Sí. ¿Están viviendo en el mismo techo a pesar de lo que estamos viendo? A mí me preocupa que la señora Mónica Dossetti esté a salvo. Entiendo que la autoridad tiene que investigar para determinar una judicialización o no. Pero en tanto, deben garantizar la integridad física, mental y emocional de la víctima. Porque si ella no está pidiendo la ayuda que se le está ofreciendo, dice, está mi mamá, está mi hermana y está de acuerdo en quedarse en su casa, creo que ahí es donde está el error y también puede ser por temor o porque no tiene la conciencia real de lo que está pasando, del que está viviendo, como que no ha de entender la gravedad del asunto. Y yo creo que por eso dice, estoy perfecto con mi familia. Pero para eso yo creo que están las autoridades también, para protegernos. Y si no tiene la conciencia y si no está en el momento, está la familia. Y si no está la familia, de todas maneras, debe de estar la autoridad. Porque ¿saben ustedes cuándo se dan los feminicidios? Ahorita, en este momento, no es para mañana, no es para pasado, se entienden los procesos judiciales que se tienen que llevar, pero en tanto se llevan a cabo los procesos, sí tienen que garantizar la seguridad de una mujer, que claramente estamos viendo en unas imágenes, es violentada, es sometida, es estrangulada. ¿Qué más prueba queremos para que el día de mañana no digamos lo hubiéramos hecho? Claro, y además, la misma familia de Mónica, y lo voy a cuestionar aquí, ¿cómo permiten que siga en el mismo techo quien la agredió, quien la vulneró, quien la puso en peligro, su propio hermano? Eso es algo que de primero se tiene que evitar. No, y seguramente ellas pueden decir, no, es que ella está enferma y ella ahorita puede estar un poco deprimida, pero está mal emocionalmente después de todo lo que está viviendo. Yo creo que la policía debió de haberse la llevado a ella o a él y hacer algo al respecto. O sea, se me hizo algo irreal y me da mucha tristeza porque hay tantas muertes todos los días por cosas así y no hacemos nada, o sea, es terrible. Hay un tema que es muy importante, está la mamá, está la hermana y el hermano, y si ellos no permiten la salida, no se la puede llevar la autoridad y no lo hemos visto en las primeras que lo vemos, lo vemos muchas veces hasta que no le da la salida a la familia. Tiene que ser porque hay una autoridad que es la mamá, la hermana. Si hay alguien que firma como responsable y determina, digo, no soy abogado, pero si hay alguien de la familia que firma como responsable y se determina que la víctima no está en sus capacidades para determinar, si tiene un poder, tal vez, pero esto yo no lo sé. Ahora, yo tengo entendido que la esclerosis múltiple lo que te impide es el movimiento y si el buen juicio, tengo entendido que lo sigues manteniendo hasta el final de la enfermedad. Entonces, creo que sí es importante, es una mujer adulta, sin embargo, también como sociedad, como instituciones, tenemos que garantizar el bienestar de las personas y evidentemente, vuelvo otra vez a las imágenes, estamos viendo a una mujer que estuvo a punto de perder la vida y no podemos dejarlo pasar porque el día de mañana pueden ser situaciones más complicadas. Y oigan, seguimos pendientes sobre la recuperación de nuestra querida Lucila Mariscal. ¿Cómo ha sido su regreso a casa? Pues, ¿qué les parece? Se lo preguntamos totalmente en vivo. Buenas tardes, Lucila hermosa. Oiga, la vemos divina, guapa, encantadora, ilusionada. ¿Cómo va ese regreso a casa? Pues, muy contenta llegué aquí, muy contenta, porque así con los tres galanazos grandototes que me enviaron, que me llevaron a Guadalajara, me regresaron ellos mismos. Nomás que dos se fueron luego, luego, y nomás me dejaron a uno. Pero con uno basta, oiga. Sí, claro, pero pues hay que escoger, ¿no? Así nada más como que con este te quedas y con este te estás. Es que pachón. Oiga, doña Lucila, ¿y cómo va con este proceso de recuperación? Perdón, que seguramente es lento, pero seguro. Sí, voy bien. Hoy me felicito la terapeuta. Bien. Mi terapeuta antes era Jessica. Ajá. Ahí en Guadalajara. Buenísima, 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 la verdad. Y me recomendó a una aquí de México, bueno, del Distrito Federal, me recomendó a una que también es muy buena, Dani, Daniela. Ay, qué bueno. Señora Lucila. Y hoy me felicitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Me felicitó, me dijo, porque me dijo que era yo muy disciplinada. Y también, también, este, pero Jessy siempre me decía eso. Y no es que sea yo muy disciplinada. Bueno, sí soy muy disciplinada, pero independientemente de eso, yo más que nada me urge, me urge caminar bien y sin ningún apoyo de nada. Señora Lucila hermosa, le saluda a Distuñón. Bueno, sí, con un apoyo económico. El apoyo. Señora Lucila preciosa, verla también nos da tanto gusto y que está solamente a una semana de su cumpleaños, como quien dice, oiga, ¿cómo él piensa celebrar con este cambio en su vida, afortunado? Ahorita, precisamente de eso, bueno, hace unos momentos estaba yo hablando con el señor Elías Cañete, que es un amigo mío, y que qué íbamos a hacer ese día. Y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? No puedo caminar. No, dice, vas a ver ya dentro de ese, para esos días ya vas a poder caminar. Y dice, pues, sí, pero nada más, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Quiere bailar lambadas y música? Perece tantito. No, quiero bailar mambo, que es el ritmo favorito. Lucila. Lucila hermosa, soy Paola, ¿cómo estás? Oye, te veo con una energía espectacular, como siempre. ¿Cómo le haces para estar siempre con esta energía, felicidad y carisma? Me encanta verte así. Es que la actitud es muy importante en el ser humano, mi reina. Si tú dejas que te lleve la tristeza, te lleva. Y si tú quieres sentir ánimo y alegría, lo logras. O sea, todo es cuestión de, pues, no sé, de lo que acabo de decir, de actitud, ¿verdad? Porque hay personas que se derrumban, ¿no? Yo estaba derrumbada cuando estaba acá, que no estaba operada y que todo. Estaba derrumbada, llegué a momentos de una desesperación total y absoluta. Pero, tras una llamada telefónica que tuvimos, que entablamos Gustavo, Adolfo y yo, que le mando muchos besitos y mucho agradecimiento y siempre se lo voy a tener. Esto, una conversación, me empezó a cambiar todo muy raro, porque en la noche me habló por teléfono un cantante muy famoso que se llama Julio Preciado. Sí, me habló y me dijo, hola Lucila, ¿cómo estás? Que no sé qué, que no sé cuán. Yo no lo conocía, nunca lo había tratado, pero él se ofreció ayudarme, apoyarme, para que me pudieran operar y poner la prótesis. Porque, pues, con toda la pandemia y de lo que me pasó y todo, pues, ahora sí que dejé totalmente de trabajar. Pero yo estaba muy encarriladita y, pues, estaba ganando más o menos y todo lo que ustedes quieran y manden, porque la pandemia vino también a torcernos el rabo en cuanto a cobrar, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no, ya no, ya no cobro. Yo antes cobraba 250 mil pesos y luego bajé a 150 y luego bajé a 75 y ya dije, aquí me quedo. Ya no quedo. Y así. Querida Lucila, buenas tardes. Soy Charly López. Del 1 al 10, del 1 al 10, hace una semana la entrevistamos, todavía tenía dolor. Del 1 al 10, ¿cómo va ese dolor? Ya va disminuyendo. 10 es el máximo, unos menos. ¿Un 8? O sea, ya básicamente son dolorcitos, un dolor normal que para lo que yo entiendo, antes de la operación el dolor era muy fuerte, ¿verdad? Sí. Es que traigo metido ahí un fierro. ¿Dónde? Que mi cuerpo de pronto dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué olas? ¿Qué olas? ¿Qué olas? ¡Fierro! Pero, pues, se está adaptando, se está adaptando, porque yo le digo, mijito precioso, papucho, tú duerme tranquilo y siente lo calientito que está ahí adentro, porque, pues, siempre digo, espérate, espérate, vea, ¿por qué te estás riendo? A ver, hablamos de la cadena o hablamos de otra cosa, Lucilita hermosa. La veo muy contenta. Sí, estoy muy contenta, la verdad, estoy muy contenta. Y todos los días me levanto y agradezco a Dios, nuestro Señor, el haberme enviado este milagro, que para mí es un milagro esto que me pasó, porque al día siguiente de que me habló Julio Preciado, me habló un doctor que se llama Julio Ramos, que lo amo, lo amo, es una cosa, le dije, yo no sé por qué, yo no tuve, tengo un hijo que es maravilloso, que se llama Gabriel Arturo Hernández Mariscal, ¿verdad? Y lo amo, lo amo, y es un hombre muy inteligente, muy capaz, muy buen actor, muy bueno todo. Bueno, y no es, no es este de, ¿cómo le dicen amor de qué? De cuervo, mamá cuervo. Mamá cuervo, mamá gallina. No, no es amor de mamá cuervo, definitivamente no, así es. Y este, y tengo un nieto muy guapo también, muy preparado, muy inteligente y todo, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y esto, pero este señor es maravilloso. Yo me identifiqué tanto con él, en cuanto al carácter, la forma de hablarme, como espontáneo, de pronto dice cada cosa, y yo luego me identificé con él y pensé, este debería haber sido mi hijo. Pues se portó y se porta como un hijo. No debería haber sido hijo de Doña Julia. Debería, además se comporta así, y me tiene cerca de él y me empieza a dar besitos y todo, y me abraza. Y merece, Lucía, todos los abrazos, los besos y las velitas que pueda apagar por donde las quiera apagar en unos días. Se le quiere muchísimo, Doña Lucía, cuídese mucho, Lucila, nos vemos prontito, seguimos pendientes de verla al ratito y a bailar. Así sea. Sí, pues nos vemos cuando nos bañemos. Hasta luego. Un beso. Hasta luego, papucho. Papucho, trae el papucho adentro, Lucila Maliscal. Pero bueno, vamos a regresar, si les parece, a un tema que nos ha indignado a todos. El caso de la presunta, bueno, evidente, grabada, agresión a la actriz retirada, Mónica Dosetti, que han arrojado las investigaciones hasta el momento en vivo, se lo estamos preguntando al fiscal general de Morelos, el maestro en derecho, Uriel Carmona Gándara. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista, le agradecemos. ¿Sabe que nos tiene muy preocupados el que el agresor de la actriz retirada, de esta mujer que está postrada por un tema de esclerosis múltiple, siga viviendo, siga en la misma casa que pues su víctima? ¿Qué nos dice? Sí, por supuesto, es un tema muy preocupante. Toda la violencia contra las mujeres ocupa la fiscalía de Morelos, por eso intervenimos. Incluso tuve la oportunidad de conducir la investigación personalmente. A partir de que circuló este video que ustedes conocen en redes sociales, acudimos al domicilio de Mónica para verificar su estado de salud y ahí nos dimos cuenta que este video fue tomado hace aproximadamente dos meses, no es reciente, no es actual, no fue en tiempo real y la investigación comprende saber cómo es que se origina este video. Platicamos con Mónica y con la mamá de Mónica, su hermano José, quien es el que quien aparece en este video y una hermana también de Mónica que estaba presente. Yo platicé personalmente con Mónica, quien tiene la calidad de víctima en nuestra carpeta de investigación y lo que estamos haciendo es verificar precisamente qué es lo que pasó ahí, cuál es el origen de este hecho para deslindar responsabilidades. Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía del Estado ya está interviniendo y lo primero que hicimos fue ordenar medidas de protección para garantizar que no vaya a ocurrir ninguna desgracia, ningún atentado ni ninguna lesión en contra de Mónica. ¿Cuáles son estas medidas? Hay una vigilancia permanente a favor de ella, incluso estamos valorando al interior de la Fiscalía colocarle un brazalete de emergencia con un botón de pánico para que si ella tiene necesidad pueda hacer un llamado a las autoridades quienes estaríamos acudiendo de manera inmediata. Eso es una de las medidas más importantes que tenemos a nuestro alcance y es legalmente posible hacerlo. Fiscal, tengo que preguntarle. Esto sucedió, dice usted, hace dos meses, pero no prescribe ni se atenúa la gravedad de lo que vimos. Está viviendo en el mismo techo el presunto agresor. ¿No sería necesario para tranquilidad de todos el que el señor no esté tan cerca de la víctima? Por supuesto, eso es lo que nosotros vamos a valorar y en caso de ser necesario y de que obtengamos las pruebas suficientes, vamos a solicitar a un juez la separación de Mónica de ese domicilio o de su hermano José para evitar que exista un riesgo. Ahorita no se encuentra sola, están habitando ya con ella otros miembros de su familia. Nosotros no podemos ser más invasivos de lo que nos permite la ley y lo que estamos haciendo es tomar las declaraciones correspondientes y le vamos a dar intervención a los médicos y psicólogos de la fiscalía para saber si existe una lesión o un daño psicológico, no nada más las lesiones físicas sino también en la parte emocional y entonces serán los jueces quienes decidan quién tiene responsabilidad en este caso. Oiga, perdón que le insista, pero en este caso que es flagrante, es decir, estamos viéndolo, lo vimos, cómo la agrede, cómo la estrangula, vemos un tema de crisis que vulnera a una mujer enferma y se sigue de oficio, dígame si no, no sería la autoridad en este momento la responsable de que por ningún motivo se arriesgue y esté a salvo esta víctima. Es decir, ¿por qué sigue estando ahí él o ella en la misma casa? Sí, precisamente por eso intervenimos. Debo declararte que no existe una flagrancia porque el video tiene dos meses que se tomó según las declaraciones que tenemos recabadas. Ya no corre riesgo, ya hay otros miembros de la familia presentes. No podemos separarlo, no podemos detener a José porque no tenemos precisamente la comisión del delito en el momento en que llegamos al domicilio. Sin embargo, ella ya no está corriendo un riesgo. Yo platiqué con ella personalmente y me dijo que ella está contenta con los cuidados de José. Sin embargo, no nos vamos a limitar a la versión de ella, vamos a investigar esto a fondo, le vamos a tomar su declaración a José. Ya tuvo una primera entrevista y ella está segura y las medidas de seguridad en Morelos sí funcionan. Claro, fiscal, los saluda Eduardo Carrillo. Entiendo la preocupación por parte de la fiscalía y que les otorgan vigilancia las 24 horas, me imagino que no dentro de la casa, como bien dice, no pueden ser más invasivos si hay familia, pero acaba de mencionar algo, en caso de ser necesario y en caso de que se continúe este caso, híjole, los feminicidios ocurren de ahorita para ahorita, no para la mañana, allá hay una prueba. ¿Qué otra prueba necesitan que una mujer asfixiada? Pregunto. Sí, todo eso es lo que estamos recabando. Vamos a trabajar esta semana y la próxima en generar un acervo probatorio y si es necesario vamos a solicitarle a un juez la orden de aprehensión que pudiera corresponder en contra de José o de otras personas que pudieran tener alguna responsabilidad en estos hechos, ayer se encontraba, anoche se encontraba con buena salud, se encontraba Mónica ubicada en sus tres esferas neurológicas, estaba la mamá y una hermana, todas son personas responsables mayores de edad y entonces no podemos hacer una detención si no es en el momento en que se estaba cometiendo ese delito. Sin embargo, como ustedes lo dijeron, el video es contundente y a partir de ahí nosotros vamos a aplicar responsabilidades como así tenga que proceder. Abogado, Paola, mucho gusto. Mónica Docenti, ¿qué le dijo respecto a este video y esta situación? Aunque haya pasado dos meses, no va a pasar absolutamente nada, aunque ella ahorita tal vez ya se le bajó el enojo de esta situación. Sí, yo platiqué con ella, ella no me dio una explicación del origen del video, esa es parte de la investigación, en lo que sí fue muy clara, es una persona mayor de edad, no obstante que tiene este padecimiento a decir de ella misma de esclerosis múltiple, se encuentra ubicada en sus tres esferas neurológicas, es una persona que razona bien y lo que nos dijo a las autoridades es que ella está de acuerdo con que su hermano la siga cuidando, sin embargo, eso no se le deja a su criterio, por eso van a intervenir los psicólogos, los médicos, los forenses y el Ministerio Público para deslizar responsabilidades y si es necesario se va a ordenar que sea separado de ese domicilio su hermano José por el riesgo que esto puede implicar. Ahorita ya no se encuentra sola, la estamos cuidando y esto es algo que en la Fiscalía del Estado nos ocupa y lo estamos haciendo con toda la fuerza que tenemos en el Ministerio Público. Buenas tardes licenciado Carmona, soy Charly López. Basta todo lo que se vio, usted no sabrá que fue hace dos meses, yo creo que no sería prudente, bien dice Eduardo Carrillo, que los accidentes y los feminicidios pasan en dos segundos, usted no cree que ya es una agresión demasiado fuerte el ahorcar a una persona y en este caso la hermana y puede ser que haya bajado los ánimos, pero y si se vuelven a subir el día de hoy, no están ustedes ahí, ¿por qué no tomar cartas en el asunto desde ahorita y separarlos, o sea, como prevención, por lo menos al hermano separarlo y dejar a la familia, que es la mamá y la hermana, hasta donde tengo entendido, y a Mónica en su casa, en un lugar seguro, custodiadas, y el hermano de plano separarlo para que después de que pasen las investigaciones y vean que no hay ningún problema, ya no pase nada, no esperar que después del niño muerto se tape el hoyo. Es correcto, precisamente es muy correcto lo que estás diciendo, es precisamente lo que estamos haciendo, para lograrlo tenemos que agotar un proceso legal, no pudimos anoche separarla de su hermano ni de tener al hermano, llegó la familia, todos declararon que estaban de acuerdo en que él continuara viviendo en el mismo domicilio, sin embargo, no se quedó sola con él, y lo que estamos haciendo es precisamente lograr esa posibilidad, que ya sea una orden de un juez, de una medida consistente en una separación del hermano o de ella misma, puede ser un albergue o un centro médico donde se garantice de manera definitiva su seguridad. Ahora, hablando con el hermano, hablando con el hermano, licenciado, no hay manera de llegar a un acuerdo, es decir, salte por tu propio bien, y por el bien de tu hermana que te salgas de tu casa, no, no se puede hacer eso. Sí, claro que sí, de hecho se logró, incluso que nos permitió el acceso a la fiscalía, al domicilio, por él, el LX nos permite el acceso para saber qué es lo que está pasando, y por supuesto que si así procede, lo vamos a hacer, no lo podemos hacer de manera inmediata o automática, porque no tenemos la comisión de un delito flagrante, sin embargo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias que tenga que haber dentro del marco de la ley. Gracias, el tiempo a premiar, quiero hacerle una última pregunta, para que yo y tal vez muchas personas lo tengamos claro. En efecto, esto sucedió hace dos meses, estamos viendo una prueba, es cierto, no es flagrante, sucedió hace dos meses, pero es contundente, preocupante, alarmante, estamos viendo una mujer siendo estrangulada por su propio hermano, quien sigue viviendo en el mismo techo que ella, y esto se supone que se sigue de oficio, es decir, no se requiere la declaración de la víctima, lo estamos viendo. ¿La autoridad va a dejarlo así y va a tomar, digamos, que las acciones que nos está mencionando, pero no emergentes, por lo visto? No, son tan emergentes, es así que acudimos incluso personalmente a saber qué es lo que estaba pasando de manera legal, estamos interviniendo, sin embargo, tenemos que ser respetuosos de los procesos legales, incluso en beneficio de Mónica, para que no nos falte nada en el ámbito de lo jurídico y podamos tener un éxito en este asunto. Si un juez determina que tienen que ser separada y ella albergada en un centro médico, es lo que es para donde vamos. Ok, muchísimas gracias al fiscal del estado de Morelos. Fiscalía. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues ya ahí tenemos la parte oficial, qué desafortunado, creo que también agradecemos en verdad la entrevista, sin embargo, también deja entrever lo mucho que hace falta la empatía para con las víctimas. Recordemos cuál es el actuar de una mujer que ha sido violentada. Muchas de las mujeres que han sido violentadas, primero, es la negación, el no querer aceptar el hecho y más viniendo de un familiar o de una persona querida que somete, que te somete. Segundo, es el miedo a qué es lo que va a pasar. El tercero es actuar y enfrentar las críticas familiares, sociales, que con esto conlleve. ¿Qué pasa? Que nuestras autoridades, desafortunadamente, los tiempos procesales son muy lentos. Y como volvemos a repetir, los feminicidios, la seguridad de las mujeres o de cualquier persona se puede romper en un segundo. Por eso es importante que cuando hay pruebas tan contundentes, se actúe en este momento, justo en este momento, porque en lo que vemos qué sucede, qué esperamos y qué pueda pasar, desafortunadamente, ahí se puede ir la vida de una persona cuando pudimos haber actuado al momento. Fíjate, lo único que yo entiendo aquí y lo tomaría como una buena noticia, es que la señora Mónica Dossetti, por lo menos desde hace dos meses, está viva. Por lo menos desde hace dos meses. Ustedes no se pueden, definitivamente no se pueden perder el próximo 13 de agosto en el Teatro Metropolitán a una voz maravillosa, un carisma, toda ella es maravillosa. Regina Orozco, con su concepto, canciones, miren, para darle al burro sabroso, para planchar. Por eso le damos la bienvenida aquí a esta maravillosa cantante. ¡Bravo! ¡Ella! 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 ¡Qué bonito! ¿Hay canciones para trapear? Hay canciones para trapear, pero las de planchar son como más sabrosas. ¿Son el previo al zururú? Son directo para planchar. Sin escalas. Es que me había estado pensando así que para planchar. No, ¿pa' planchar o pa' planchar? Lo que quieras, a como se dé, porque con la pandemia ya nadie planchaba. ¡De pena el burro! ¡Ojalá ese burro dice! Y que sea en primavera, ¿no? Oye, pero a ver, ¿qué tipo de canciones son pa' planchar? A ver, pues puede haber muchas según donde estés, pero en este show son ochentas, noventas y más. ¡Ella! 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 Luis Miguel, pura cosa maravillosa. Pura cosa de radio o de plancha. Sí, del radio cuando planchabas. ¿Cuál es tu favorita para planchar? Híjole, ahorita, bueno, la que estamos oyendo es la de Shakira. Ajá. ¡Cóntanos, cántanos! Ok, eso es para planchar. Ahora, para grabar trastes. Este, hacer el amor con ocho. Porque ya les hice de comer y les daban los trastes. Oye, tú nos estás diciendo entonces que si oímos todo ese set de canciones elegidas por ti, se nos va a antojar la planchada y la almidonada y todo. Y así quitarle lo arrugadito. Oye, Regina, pero ¿cómo surge esta idea? Yo he de confesarte, yo hace muchos años asistí por primera vez a un show tuyo y quedé impactado porque eres una mujer súper sensual, cachondona, creativa, no, es la verdad, creativa y con toda una onda como de cabaret en el escenario que me llamó mucho la atención. O sea, yo recuerdo que vi y quedé enamorado de ti y a raíz de eso he ido a varios conciertos tuyos y siempre son diferentes. ¿Este qué de diferente tiene y por cómo surgen estas ideas? Este ya es pospandemia, que ya es otro chip y voy a leer un diario que me encontré. Ajá. ¿De quién, de quién? Y ese es mío, mío. Pero pues si está enloquecido, sí tiene tonos de cabaret delirante y entonces ya empiezo yo a cantar estas canciones que dices, ay, la señora que es culta. Esto es cultura. Claro. Y son canciones preciosas. Y que siempre tuve un chorro de ganas, por no decir un chingo, ay, ya lo dije, de cantarlas porque aparte Ricardo Martín hizo los arreglos, va a haber musicotes, coro, el coro de la ciudad de México, va a estar el coro gay de la ciudad de México, va a estar México de colores bailando, son estos maravillosos amigues que bailan folclor, pero ahora van a bailar Living la vida loca de Ricky Martin, hablando de, este dedicado al sobrino. ¿Cómo le encontraste estas canciones? ¿Cómo dijiste, esta, esta, representan algo para ti? No, sí, claro, este, llevo planeando el show, este, antes que el pop tour. No, con, con, con. También era comedia, evidentemente. Es que fui a espiar a Charlie ahí, en la organización del pop tour, que no hayan ido a ver, este, a Garibaldi y así, este, al pop tour, se vayan también a verme, llevo ya muchos años tratando de hacer este y luego hice un disco con Omar Aportuondo, hice esto y esto, hasta que ya por fin dije, oigan, ya quiero planchar. Oye, querida, quiero preguntarte de ese diario porque me encanta el chismis. Pues ese diario es de una relación tóxica. ¿Estás confesando de cuando ya planchabas o todavía no? Sí, sí, de que, sí, como, y como, este, esa relación tóxica y el patriarcado, hay, este, el patriarcado de que, ay, como ahorita me dio, me dio coraje, hicimos bilis con el fiscal, pero bueno. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Con respecto a lo que dijo el fiscal, con todo respeto, señor. Respecto al tema de Mónica. A de Mónica Dosetti. Dosetti, sí. Ay, vamos a intentar meterla a un lugar a protegerla. No, 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 señor. No, están equivocados. Hay que meter al señor a la cárcel. Hay que detenerlo porque hay pruebas ahí. Pero bueno. Gracias. Oye, a ver. Y que, claro, es familia y te da vergüenza. Y entonces a la mamá a lo mejor le suplicó que, por favor, que su hijo. Y bueno, también, este, es muy difícil ser violentada. Yo lo fui y porque estás vulnerable, vulnerable. Ahora, te cambio de tema, Regina. Gracias, gracias. Si hubieras, si hubieras vivido... Perdón, perdón, hermano. Artritis. No, no, sí, sí, sí. Ay, sí, tengo artritis y perdón. Hablabas ahorita de que fuiste vulnerada. Sí. Sí, lo has dicho. Claro. Y tienes mucha vergüenza también. Claro. Entonces, bueno, y no sientan vergüenza y díganlo, por favor, Mónica, lo que necesites. Aquí habemos todo un grupo sororo que te puede apoyar y abrazar. No tengas miedo, pero bueno. Gracias. Y si hubieras vivido... Eres un alma vieja, porque lo vemos en tus canciones y todo. El cuerpo de una joven. El cuerpo de una joven. El cuerpo curvy. Tu alma es vieja porque te gustan las canciones antiguas. Si hubieras estado con Agustín Lara o Álvaro Carrillo, ¿con quién tú hubieras quedado de los dos? Ándale. Fófate, la puse difícil. Pues un trío, ¿no? Un trío. Yo digo por los panchos, ¿no? Que cantan de Lara y de... Y yo también, ¿por qué no? Y ser tan disruptiva siempre se te dio. Porque eres una mujer disruptiva que también rompió con estos esquemas de las actrices que tenían que ser acuerpaditas y todo. Y la verdad, es lo que te digo, tú siempre cachondonas, siempre generando y arropando a las ideas diferentes. A las minorías. Pues sí, pero por eso las minorías que ahora son... Nos agarramos de la mano y luchamos fuerte. Por supuesto, sí. Siempre he sido... Desde que empecé a ser cabaret. Porque es como que empiezas a ver qué pasa con las injusticias del mundo. Entonces, pues, empiezas a hacer humor sobre eso, ¿no? Entonces, pues... Oye, mi Regina, para ser como tú eres y ser tan genuina, yo creo que escuchaste muchos nos hasta que tú misma encontraste tu propio sí, ¿no? Sí. Ay, qué bonito, sí. Sí. Sí, claro. ¿Y cómo no? Claro, claro, sí. Por supuesto. Me corrieron de mi casa por andar con una mujer. Así, Gustavo Adolfo. A ver, ¿pero tú qué eres? ¿Pansexual? ¿Qué chingas voy a saber? No tengo idea. Y, pues, digo, soy más ahorita de muchachos, pues, de jóvenes. ¿Hay alguien? No. No sé, ¿verdad? Por güey. Por güey. Por güey. Porque luego me invitan y luego... Ay, me da flojera, ¿no? ¿Cómo llegas el momento en el que da flojera de salir? Pues es que estoy como muy a gustito en mi casa. Bueno, pero también tienes 13 perros, pues, ¿cómo no va a estar a gusto? Acabo de adoptar uno. A todos. Oye, Regina, y si pudieras decir tu hombre ideal, ¿cómo sería ahorita que te llegara y dices, ahorita le digo que sí, sin tema? Ay, que me haga reír, que me haga reír, por favor. Y que lo admire y que le brillen los ojos, que huela rico, que... Tienes un espejo, ¿no? Estás describiéndote. Qué linda, hermosa. Sí. Oye, ¿y no será que ese hombre se pueda presentar en el Teatro Metropolitan ahí con canciones para planchar para que te vaya a ver? Pues, ¿quién sabe por qué de toda la comunidad gay? Pero igual, igual no, igual no, igual no. Por cualquier cosa, recuérdales y recuérdale. Recuerde, querido público. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? A la dos, a la dos. Público, adorador de mí. De lo bueno. Adorador de la buena. No, 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 el 13 de agosto. Vayan a canciones para planchar en el Teatro Metropolitan, que realmente vayan con la garganta bien limpia, porque van a echar una cantidad de gritos. El popurrí de Luis Miguel, la lenchisección de Mujer contra Mujer, Rosana. También va a ver Daniela Romo. Anda, Gabriel. Y aquí, mira, el coro gay, a quién le importa, Alaska, este... Sí, todo va a ser... Hasta RBD. Está la de Sálvame. No canto Banana de Garibaldi, porque esa ya me la... Porque ya es mucho retoño. Muchísimas gracias, Regina. Mucha suerte y todos ir el 13 de agosto al Metropolitano. Vayan, ahí están los boletos en Tiqueta Master y en la taquilla del teatro. Y bueno, luego mando boletos. Ahí sí, le queremos mucho, Regina. Y vayan. Gracias, gracias, Regina. Señor, fíjense que el próximo viernes 15 de julio, Mariván Martínez donará la totalidad de la taquilla de su puesta en escena a Van Gogh, un girasol contra el mundo a la casa del actor. Y por eso en vivo saludamos al presidente del patronato del asilo, Jorge Ortiz de Pinedo. Buenas tardes, don Jorge. Los saluda Lalo Carrillo. Oiga, usted no se queda quieto con tal de conseguir los recursos necesarios para la casa del actor. Pues sí, necesitamos ayudar a los ancianos que están en la casa del actor, efectivamente. Y tengo mucha suerte porque estoy bendecido por muchos amigos, actores, que nos están ayudando. Ya he hecho varios eventos con cómicos que me han ayudado y ahora se suma a esta campaña que yo le llamo Actuemos por los que actuamos, Mariván Martínez. Ese extraordinario actor con ese estupendo monólogo de Van Gogh, un girasol sin suerte, de verdad, tienen que ir a verlo. Está en el teatro helénico, va a estar en una breve temporada y la función de este próximo viernes 15 de julio va a ser donada íntegramente en la taquilla a la casa del actor. Es un detallazo de Mariván Martínez, es una obra súper recomendable. La verdad, la gente que le gusta el buen teatro debe de acudir, debe de ir, además con la conciencia de que está ayudando a la casa del actor y va a disfrutar un espectáculo espléndido. Mariván es uno de los mejores actores que tenemos en este país y el espectáculo es de verdad, de verdad impresionante. Es un genio este hombre. Entonces, además, la bonomía de prestarnos el teatro helénico del Centro Cultural Helénico, nos lo prestan, nos lo ceden y toda la entrada íntegra va a ser para la casa del actor. O sea que yo creo que es una invitación de verdad muy amable, muy seria, muy formal de parte de su amigo Ortiz de Pinedo para que la gente ayude en la casa del actor. Oiga, don Jorge, ahorita decía tengo mucha suerte de que gente se acerque a mí para apoyarnos. Yo creo que no es suerte, yo creo que eso se llama tener pues un buen karma porque usted siempre se ha dedicado a ayudar a las personas, siempre ha generado empleos, trabajo para los demás, estar pendientes y estar al frente de un lugar como es la casa del actor, viendo y procurando a los demás. Creo que el mismo destino se está encargando de a pesar de la falta de apoyo por quienes deberían de darles el dinero, pues de ponerle la parte de la solución. Porque recordemos, es una parte nada más, la casa requiere de muchos recursos y usted no se está quedando de brazos cruzados. Pues la gente es muy amable porque aparte de esta función que va a haber el 15 de julio ahí en el Teatro Helénico a las 8 de la noche, te lo recomiendo, vayan a comprar los boletos porque vale la pena ver el espectáculo y donar para la casa del actor. Por favor, fíjate que el domingo 31 de julio voy a hacer el tercer evento de Carcajadas con Suerte que se va a llamar Maratón de Comediantes, en donde vamos a tener la suerte, la fortuna de contar con amigos como Alex del Castillo, Andrea Zanetti, el Mago Arizandi, Carlos Bonavides, está el Indio Brian, Gustavo Munguía, va a estar Johnny Wells y el Mofles, va a estar Luis de Alba, el Pirrurris, Oscar Burgos, el Perro Guarumo, Paul Stanley, Rosa Concha, Tori Valardi y Víctor Morelli. ¡Qué maravilloso! Queridísimo Jorge Ortiz de Minedo, le saluda a Adis Tuñón, pues muy emocionada de ver la generosidad de todos los comediantes y actores como el gran Iván Martínez, que están regalando su talento para un fin tan loable como es esta resolver parte, porque es solamente una parte de la necesidad de la casa del actor. ¿Cómo les ha ido en esto de recabar fondos? ¿Cómo van? Muy bien, ha sido una fortuna la que he tenido. Empezamos en Guadalajara, Teo González me ayudó con varios comediantes de Guadalajara, hacen una función en el Teatro Galerías que también nos cedieron con mucho gusto a los dueños. Y luego en Monterrey, Oscar Burgos y José Luis Agar también nos hicieron el favor de estar en dos bares y recorrectaron también. Luego en el Teatro Uno del Centro Cultural ya llevamos dos festivales que se llaman Carcagas con Causa. Vamos por el tercero, que es el 31 de julio, ahí en el mismo Teatro Uno del Centro Cultural. Y este 15, que este es un ejemplo, lo de Mario Martínez, de verdad, él fue el que me llamó y me dijo, Jorge, yo quiero colaborar con nuestros ancianos de la casa del actor y humildemente ofrezco una función. Lo que se recaude en esa función es para la casa del actor. Eso habla de su bonomía, habla de su calidad humana, de su altruismo. Y yo espero, con todo respeto se lo digo a los demás actores que nos están viendo, que están presentando espectáculos teatrales, que nos ayuden. Y que de repente se dan funciones para este fin. Todo lo que depositan lo meten directamente a la cuenta de la casa del actor. No pasa un centavo por las manos del patronato. Todo es para los ancianos y para que se puedan pagar sueldos, luz, agua, gas, comida. Porque es lo que hace falta para sostener un asilo. Cuidadores, enfermeras, doctor, etc. Entonces, estoy muy agradecido porque de verdad hay muchos amigos. Hasta ahorita se han sumado más de 45 personas, actores que están dedicados a su trabajo. Lo están cediendo y donando para otros. Entonces, yo le llamo actuemos por los que actuamos. O sea, ellos ya actuaron. Ahora vamos a actuar por los que ya actuaron. Están en la casa del actor. Gracias. Querido Jorge, habla aquí con Charly López. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué pasa, Charly? Bien, Jorge. A ver, tú eres muy generoso con todo mundo y ayudas a todo mundo. ¿Y a ti quién te ayuda, Jorge? ¿Cómo vas tú con tu salud? Porque siempre estás viendo por todo mundo. ¿Y quién te pregunta a ti cómo estás tú, Jorge? ¿Cómo te encuentras tú? Estoy bien. Estoy luchando por sobrevivir, por respirar. Tengo un problema de pop y mucha gente lo sabe. Problemas de cáncer en el pulmón. Mano operado dos veces. Soy diabético, soy hipertenso. Tengo 74 años de edad. Y soy un anciano que cuida a otros ancianos. Estamos cuidando a mis compañeros de la casa del actor. Entonces, eso es lo que a mí me da vida. Me da vida mi familia que me acompaña. Y la cantidad de actores amigos que saben de la responsabilidad que es la de cuidar un asilo. Durante años lo hizo don Mario Moreno Cantimblas, luego don Jorge Mondragón, Mati Huitrón, don Eduardo Moreno a la parada. Y ahora me toca a mí estar al frente de la casa del actor. No por mucho. Tengo un año, menos de un año, y termina mi periodo. Y tendrá que venir otro presidente de la casa del patronato. Pero estamos esperando que las autoridades resuelvan los juicios que tenemos para que nos pague la Asociación Nacional de Actores lo que debe de pagar por los ancianos de la ANDA que están en ese asilo. Y tenemos ahí algunos problemillos. Pero mira, Dios provee. O sea, nos ayuda. Y hay muchos voluntarios que van y que nos ayudan. Y hay muchos trabajadores que nos ayudan. Y hay voluntarios que van a hablar con los ancianos, que van a cuidarlos. Y, bueno, desgraciadamente, por el otro lado, deja de decirte, Charlie. También hay gente muy inhumana que va y deja a sus ancianos y ahí los dejan. Y no los vuelven a ver en un año o dos. No va nadie en la familia. Claro, eso es lo bonito de la casa del actor. Que es un asilo en donde los actores deciden por mutuo propio ir a quedar ahí esos últimos años de su vida entre amigos, entre gente que los conoce, entre gente que los quiere. Y familias que a veces no tienen cómo ayudarlos o no tienen tiempo para cuidarlos. Y otros que han perdido a su gente y están solitos. Pero no están solitos. Están con sus compañeros de la casa del actor. Sus hermanos huéspedes y con todos los que los cuidamos. Hay un patronato. Somos 12 actores que luchamos para que no les falte nada y mucha gente buena que nos ayuda. Don Víctor González Torres, tengo que decirlo, cada mes me da el 50% casi de lo que se gasta en el asilo. Eso es una bendición. Y ahora con los actores que me están ayudando, estamos logrando sostener la casa unos meses más. Mientras se deciden los juicios. Hola Jorge, soy Paola. ¿Cómo estás? Oye, felicidades por ayudar a todas las personas que ayudas. Es algo súper loable. ¿Qué pasa si hay personas que queremos ayudar y queremos apoyarte? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si a lo mejor este día no puedo asistir al teatro? ¿Hay otras maneras de poder apoyar? Si no puedes ir el 15 al Teatro Helénico y no puedes ir el día 31 al Teatro 1 del Centro Cultural a comprar un boleto y estar, ese dinero se va a donar íntegramente a la taquilla. Me voy a permitir mandarles la forma a donde pueden depositar para que me hagan el favor mañana de decirle al público. Los que quieran colaborar con la casa del actor, vayan al banco, pongan ustedes en la cuenta el dinero, mándenos una copia de su depósito y nosotros les regresamos un recibo deducible de impuestos, un CFDI, porque estamos autorizados, somos una donataria autorizada. No toda la gente a la que le das dinero te puede dar un recibo, nosotros sí lo hacemos y así tenemos muchos benefactores, bendita Dios, que nos ayudan, pero siempre falta, siempre hace falta y cada quincena nos estamos tronando los dedos de cómo le hacemos para pagar sueldos, luz, agua, gas, jabón para lavar la ropa, para los pañales de nuestros compañeros, la comida, el agua, la dieta de cada uno, porque no es nada más darles de comer, es que darles de comer algo que puedan comer. Y sobre todo entretenimiento, cariño y respeto. En la casa del actor tienen karaoke, tienen cine club, tienen un teatro donde se les presentan funciones, hay torneos de dominó, torneos de ajedrez, macramé para las señoras, tenemos psicólogo, tenemos enfermeras y gente buena que nos ayude como ustedes, que nos están ayudando a que la gente sepa. Siempre hay gente al frente como usted, procurando a los demás y entonces tenemos una cita el 15 de julio, don Jorge Ortiz de Pinao, muchísimas gracias, ahí estaremos apoyando 15 de julio y 31 de julio en Carcajadas con Risa, con Causa. ¿Va? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un beso, Jorge, ahí están todos juntos, muchas gracias, esperamos en el étnico, gracias. Venga. Pues muy bien que se ve 74 años y luchando, no solamente conservándose. Bueno, para su próximo libro, cambiando de tema, autobiográfico, Toño Mauri se sometió a una sesión fotográfica y la encargada de realizarla fue nada menos que su hermana Graciela Mauri, en ese momento. Trenó noviembre de este año cuando salga el libro biográfico de Toño Mauri, su hermana Graciela Mauri será la encargada de realizar la fotografía de este proyecto, platicamos de primera mano con ella y habló al respecto. Estoy emocionada pero también nerviosa porque siento que es una responsabilidad enorme, este libro es muy importante primero para él, para Toño y aparte pues para toda la familia y para todas las personas que han seguido su historia, que han, pues no sé, que se han podido alimentar un poco de esa fe, de ese episodio con el final tan lindo, ¿no? De si Dios quiere todo se puede, entonces son unas fotos que me llenan de alegría, es que bueno, para los que no saben, soy fotógrafa, ya llevo un tiempecito en esto y es mi pasión, o sea, no tienes idea lo que lo disfruto. Su labor será transmitir a través de sus imágenes el mensaje que Toño quiere ofrecer a su público. Encontrar ese momento exacto y preciso donde Toño está expresando lo que él quiere transmitir, que me permita encontrarlo, que me permita captarlo y compartirlo, porque como tú dices, pues van a ser, yo voy a ser los ojos de todas esas personas que van a verlo y van a sentir lo que él quiere que nosotros podamos sentir, ¿no? Con esa foto. Incluso recordó que hace unas semanas volvieron a vivir momentos muy difíciles. Debido a una cirugía de emergencia que le practicaron a su hermano, su vida nuevamente estaba en peligro. Volvió a estar en el hospital algo increíble porque fue exactamente en las mismas fechas que fue hace dos años cuando empezó su proceso, ¿no? En junio. Me acuerdo que el cumpleaños de mi mamá fue cuando él nos avisó que tenía COVID hace dos años. Y ahora, el 20 de junio, empezó con un dolor muy, muy fuerte en el estómago y le pidió a Carla, mi cuñada, el ángel de la guarda de mi hermano, que lo llevara al hospital. Y era una oclusión intestinal. Tenía el intestino volteado y eso es inmensamente peligroso. Dice Toño que ha sido una de las operaciones más dolorosas. Le digo, Toño, otra medalla, otra medalla. Y me dice, sí, ya son muchas medallas, no quiero más medallas, ¿no? Pero otra batalla ganada porque esta también fue un sustote, ¿no? De repente otra vez el verse en el hospital y todos revivir, ¿no? Ese momento de verlo allá adentro y de pensar, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Es muy fuerte, pero es una operación que le ha costado trabajo su recuperación. Apenas en dos días le van a quitar las grapas, pero si lo ves, siempre, siempre con una sonrisa. Y entonces se contagiaron mis hijos de COVID y después de eso también falleció el hermano de mi mamá y de mi tía que vive en Cuba, que vive en Cuba. Y pues es un dolor muy profundo porque somos una familia muy unida. Pues afortunadamente ya Toño se encuentra bien y mi hija, qué gran responsabilidad, ¿no? De repente, yo te tomo las fotos y... ¿Pero ella es fotógrafa profesional? No, sí, pero sí, pero más cuando es tu hermano y es su primer libro y quiere ser este agradecimiento a la vida. ¿Qué gran responsabilidad? Porque obviamente la presión se incrementa al máximo porque tú lo quieres dejar perfecto, que refleje el momento que quiere presentar en el libro. Entonces, se entiende la responsabilidad, pero es un gran regalo también y un gozo como hermana. Sí, es un momento de amor, imagínate. Es un recuerdo por siempre de tu hermana con la que siempre has estado unido y tú. Y aparte, algo que me encanta, que estaba leyendo que Toño Mauri dijo, que se siente ahorita súper cercano a Dios, que la fe la tiene súper allegada y que le recomiendo mucho a todas las personas que tengan una enfermedad o no, que se acerquen a Dios porque a él le ha cambiado la vida. Yo creo que sí es un honor y la cercanía, ¿no? ¿Quién mejor que su hermana que además de ser una fotógrafa profesional ha sido su compañía igual que el resto de los integrantes de su familia? No, y precisamente para eso es este libro, para toda la gente que ha pasado por estos momentos tan complicados, todos los que han pasado como Toño, como Alexis Ayala, por un infarto y todo, se apegan mucho a Dios, al universo y creo que se está aquí y en el ahora y vivir el presente y siempre ser generoso con la demás gente y tratar de no envidiar a los demás, sino al contrario, ser generoso con los demás porque papá Dios y el universo nos da más. Qué bonito, bueno, y cambiando de tema, dígame si no, imagínese usted si hubiera estado ahí, momentos de gran angustia, vivieron tanto Julio Preciado como los integrantes de la banda El Recodo, obviamente el público, porque minutos antes de subirse a cantar en Arkansas, en Estados Unidos, se registró una balacera, por eso saludamos totalmente en vivo a nuestro querido Julio Preciado. Julio, querido, gracias a ti. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Un placer saludarte. Por la ausencia de mi querido Gustavo, pero creo que ustedes están haciendo un magnífico trabajo como siempre. Ay, aquí mira, amoyonando el sillón, pero mira, querido amigo, gracias a ti es que nos damos cuenta de lo que está pasando, tú ofreces disculpas al público, pero estaba sucediendo algo inesperado y además no debió pasar algo así, cuéntanos. Mira, todo pasó tan rápido, o sea, estaba cantando ya su última canción, Banda El Recodo, antes de que yo subiera al escenario, yo estaba al pie de escalera ya al modo, ya como los toreros antes de salir al ruedón, ya estaba entreprendido en escalera, porque terminaba esa canción y ya sigue la parte donde yo me, yo pues, este, me integro a la banda El Recodo. Cuando empiezas, vamos a ver que es un corredero de gente y los músicos de atrás empiezan a quererse bajar del escenario. Escuchamos una detonación, nosotros pensamos que era un cuete, obviamente, nunca nos imaginamos que fueran disparos, ni nada. Entonces, ya cuando vemos al staff, a la gente del staff, que nos empieza a arropar a nosotros, tanto el staff del Recodo como Recoditos, tanto Sebastián, que estaba también trabajando para todos nosotros ahí, y estábamos, se habían quedado Recoditos y Sebastián, porque íbamos a celebrar el cumpleaños de dos de los integrantes, de los cantantes, uno de Recoditos y uno de Sebastián. Entonces, estábamos ya, ya me habíamos planteado mañanita, subir un pastelito, pues se acabó todo, porque empezamos a ver el corredero, llegaron las autoridades y suspendieron el evento, ¿no? Por precaución de nosotros y obviamente de la gente. Mi querido Julio... Mande. Te mando un fuerte abrazo, qué bueno que estés bien, pero también qué bueno el actuar de las autoridades, porque en otras ocasiones, estas acciones las habían dejado pasar y continuaba la presentación, sin embargo, desafortunadamente para los fans, se cancela, afortunadamente para todos, pues la seguridad es lo primordial. Sí, mira, creo que para la gente fue mucho mejor, es mi manera de pensar. Sí, obviamente, por eso yo hice una disculpa pública y que no era problema ni de Recodo, ni de los empresarios, ni de Julio Preciado, Lalo. O sea, era una cosa. Después, ya atrás del escenario, ya nos platicaron la misma gente que estuvo presente, nos platicaron un poquito de lo que había sucedido, que un muchacho salió de pleito con otro joven, el joven sacó el arma y le dio a una persona, ojo, y no le dio al cole que estaba peleando, creo que le pegó el brazo a otro muchacho, fíjate, no era con el del pleito. Oye, Julio, Julio, pero en esos conciertos no les garantizan a ustedes como artistas que se contrate un equipo de seguridad que en teoría tendría que revisar el no ingreso de armas, aunque sea en Estados Unidos. Más, bueno, se supone más que en Estados Unidos debe ser mucho más estricto, Lalo, se supone. Se supone que yo quiero pensar que no casi iba a ser. Pero ¿qué pasa? Pues alguien, inclusive nos está molestando a nosotros porque a nosotros ya no estaban revisando las entradas, a nosotros como artistas. Pero ahora creo que es un mal necesario. Porque quizás por la confianza de algún amigo, de gente del staff, ¿sabes qué? Métela al cabo, allá me la das, al cabo no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces creo que tienen toda la razón del mundo en hacer ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque vas a ver lo que sucedió este domingo. Ahora, la gente en Estados Unidos está, está, ¿cómo te digo? Muy marcada por lo sucedido en Chicago, por lo sucedido en tantas partes, la verdad. En Las Vegas. En Las Vegas, en Llanos, en tantas partes que ha pasado con las balaceras ahorita, lo que ha pasado en los mismos centros comerciales. Creo que fue una decisión para mí, para mí, lo mejor que pudo ha hecho la oficina. Claro que sí. Julio, ¿cómo estás? Soy Charlie López, ¿cómo estás? Hermano, un beso, Charlie, gracias. Igualmente, Julio. Oye, ¿cómo te encuentras de salud? Te veo muy bien, obviamente, pero siempre te preguntamos a ti, ¿cómo está tu hija que te donó el riñón? ¿Cómo se encuentra ella? Igual que tú, de bien, Julio. Yo creo que esa no tiene lucha ya, está, 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 está. Y ahorita está viendo la historia de Toño. Creo que es un guerrero, igual que un servidor. Sí. Creo que Dios nos toca, Dios nos toca con su mano, nos da esa oportunidad de vivir. A eso iba, a eso iba, Julio. Exactamente, porque después de que pasas algo tan fuerte. Sí, perdón, perdón, perdón. A mí, a ver, ya creo que Toño, son pruebas que nos sigue poniendo Dios, pero que estés aquí presentes por algo. Tenemos una misión que cumplir, mi querido Charlie, y creo que es oportunidad que nos brinda Dios de vivir, de estar presentes con ustedes, de disfrutar ahora de otra manera la vida, porque te vuelves a reinventar, te reinventas como ser humano. Creo que Toño lo está logrando poco a poco, a pesar de todo lo que le ha sucedido, y sobrevivir a otra planta pulmonar, como ha sobrevivido él, como ha sobrevivido José Luis Rodríguez, el Puma. Creo que no es fácil, para empezar, no es fácil que alguien te done pulmones, no es fácil. Oye, Julio, querido. Un riñón es difícil, mami, así que imagínate. Claro. Mi Julio, ¿qué tanto no has pasado tú? El recodo. Los cantantes, gruperos o no, que tienen que trasladarse en carretera, que tienen que enfrentar amenazas, incluso que les hablan del derecho de piso, todo lo que tienen que enfrentar. ¿Este ha sido el mayor de tus sustos o has tenido algo mayor en un escenario? Sí, debe de ser alguno de los mayores sustos. Creo que al final del día siempre, fíjate, tenemos una virtud, todos los artistas, todos los cantantes, todos los que trabajamos a la gente del pueblo, el mismo pueblo te cuida. La misma gente empieza un problema, oye alguien, algún borracho, o algún sacalepunta que se presenta por ahí, y nos agreden, la misma gente se encarga o de sacarlo, o de partirle su mandarín en gajos. La verdad, ¿no? Creo que eso, eso, eso te lo ganas, eso te lo ganas tú como artista. No toda la gente te defiende como parte de su familia, y creo que el momento está arriba del escenario, trabajando para ellos, la gente te ve como alguien de la familia, creo que eso es lo importante. Claro, Julio, importante también decir que este 15 de julio, este viernes, se presentan en Denver, Colorado, para la gente que pues no tuvo la oportunidad, pues que se lance allá a verte, cantar con lo recodido. Vamos a estar allá, vamos a estar allá por aquel lado, también quiero decirles una cosa muy importante, saliendo un poquito del tema ya, Lucila es en México, es en la Ciudad de México, ya la rehabilitación sigue estando, corriendo por cuenta de tanto de Julio Preciado, como de Luis de Alba, como de Julio Ramos, toda la rehabilitación va a estar corriendo por nosotros. Angelotes. La pregunta todos los días va a estar con ella, para seguir ayudando, no se acaba el compromiso aquí, seguimos trabajando con ella, y mucha gente nos está diciendo que es para ganar popularidad, que por agarrar... ¿Qué cuál? ¿Cómo se dice? Agarrar lo de la fama... Sí, agarrarse, colgarse de ahí, ¿no? No. Creo que no estoy un interés, no tengo esa necesidad, mi querido Lalo, y ustedes lo saben, ¿cómo se sabe? Creo que no tengo necesidad, ameditos a Dios, yo me estoy diciendo con mucho trabajo, y creo que tengo la oportunidad de ayudar a mis compañeros, y lo voy a seguir haciendo, aunque no le guste a mucha gente, y aunque... Y al que no le guste, el guste. Como dicen, y el que no, que soporte. Julio, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, y estamos al pendiente tuyo. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Julio, apreciado, no solamente apreciado. Le hace honor a su apellido, apreciado. Con sentido de este programa.